Profe, ¿qué? ¿Cómo le digo a alguien que me gusta? Solo díselo y ya, siguiendo con el tema Profe, me gusta, siempre me gustaste ¿Qué? Bueno, primera pregunta ¿Va mi burger? ¿Cuánto pesa el sol? Ajajaja, sí buenas Este es el salón de Felipe Mamá Qué pena profesores que, el niño está cumpliendo años Ajá Y queríamos compartir este pastel ¿Pastel? De fresa Chicos se pospone el examen Sí Sí, es un milagro Ya no me gustas tú, ahora me gusta Felipe ¿Qué? Pero señor, ¿por qué le cae mal el perro? Si yo no le he hecho nada ¿Cómo que no? Si se comió todos los muebles Ah, eso no es nada Hijo, ¿cómo te sientes? No me siento, estoy acostado Yo ya tengo las uvas Esos sabores no sirven para nada ¿Y el anterior año cómo le fue? Deme uvas Yo soy enero y se chingaba ¿Pero por qué? Este mes todo sube No, más impuestos Por favor ya para Y apagar todas las uvas Al menos le subieron el sueldo Solo 5 pesos No, ni dinero ¿Para qué gastaron en diciembre? Pero al menos estoy en vacaciones Ya entras mañana Enero ya para por favor Este el tiempo pasa muy rápido